Me comprometo en derogar ese decreto, en no generar más... Ahora, le pido a los docentes que vuelvan a la escuela. Desde mañana empezamos y no volvemos a negociar en medio de conflicto. Con los gremios que estén en conflicto no volvemos a sentarnos. Hasta acá llegamos. Les pido que vuelvan al trabajo, les vamos a liquidar como está, si mañana no vuelven al trabajo, les vamos a descontar todos los días de huelga y les vamos a descontar el presentismo que está cerca de 20.000 pesos. Lo que sí vamos a prohibir es el corte de ruta, pero esto no es nuevo. El año pasado anuncié esto. La reforma de la Constitución sigue en marcha y va a empezar a votarse mañana. Lo que sí vamos a prohibir es el corte de ruta, que es un delito que ya está tipificado en el Código Penal. Y la toma de edificios públicos, que también está tipificado.